Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar las primeras imágenes de dos nuevas figuras para Transformers Legacy en este caso son Sprandle y también Impactor y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno acá podemos ver precisamente a Impactor en su modo robot precisamente y bueno y acá podemos ver a Sprandle en su modo animal que es un espinosaurio con forma de esqueleto bueno y acá podemos verlo en su modo de tanque Cybertroniano a Impactor y acá el modo robot de Sprandle y bueno y esa era toda la imagen que quería compartir con ustedes y con esto me despido, adiós, camifuera, chao